Me acuerdo, Sims pasito para atrás, triple Donald, muy bien, defendido por los restos pero castiga de igual manera 43 a 34, Donald clava los frenos, va para 3, triple Y 7 de 7, enlazamiento de campo para él Y ahora castiga de 3, desde los 6.75 Donald Sims Donald Sims va para 2, Donald, gran partido como casi siempre de Sims Vidal, Donald Sims para 3, triple Va Sims para 3, encendido está Donald Donald Sims contra Vindosa, va Sims Donald Sims, va Donald, triple Gana por 4 regatas, va Donald para 3, triple ¡Qué linda Bocha para 100 goles!